Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Intoverse, TOX, al token TOX, que lleva desde julio en mercado, vale, 0.11, ahora está en 0.18, tuvo movimientos extraños a 0.28 y a 0.01. O sea que, y nos gusta. Nos gusta, está en HITBTC y MEXC. El volumen que está desarrollando es brutal, no tiene capitalización de mercado, porque debe ser que todavía no sabemos ni cuánto está en circulación ni nada, pero nos dice que el circulante son 100 millones de tokens y el máximo son 100 millones, con lo cual, en teoría, el máximo está en mercado. Y el circulante es exactamente el mismo. Aquí está, desde el noviembre de 2022, Intoweb3, descubre tu valor, Telegram, Discard, el link Tridon, todos, vale, Intoverse.co. Y ahora mismo, pues hay, pues están los 100 millones. Aquí está la web, conectar billetera. Se supone que es una billetera, pues digamos de, vamos a verlo aquí un poquito, página principal, vale. Tenemos Intoweb3, descubre su valor, puedes descargar la aplicación, el HITBOOK, 2 millones de usuarios activos, 45 millones de transacciones, 45 millones de mensajes, usuarios del SBT, que es un token. Socialbound token, vale, es un protocolo, Intosh, un protocolo social web3 basada en blockchain, inteligencia artificial, tenga funciones de billetera encriptada, social fee, son el token, la herramienta de gestión y operación comunitaria, asistidas por inteligencia artificial, plataforma abierta, gratuita, eficiente y con un entorno social descentralizado y seguro. Bueno, de lo criptográfico, el social fee, vale, un token, sino también una representante de identidad en el mundo web3, proporciona a cada usuario un currículum digital dinámico y programable. Un mapeo de identidad completo y seguro. Luego tiene herramientas auxiliares de identidad. Esto es una ficha, es un token como que es tu identidad digital. Puedes descargar la aplicación en iOS, en Android, vale, en Google Play, te puedes unir a la comunidad, a Discord, al Telegram, seguro que tenemos también ahí en Twitter, que ahí son 72.000 en Twitter, está bien. El token, aquí están los, el token, aquí ponen 3.000 millones, aquí ponen 100 millones, pero el contrato son 3.000 millones, pues se nos ha quitado la tontería, vale, porque aquí efectivamente, o sea, si son 3.000 millones, a 0.18, la capitalización, vale, 3.000 millones, a 0.18, la capitalización, estamos hablando de 560 millones, aquí pone 18, o sea, ni de coña, ni de coña, o sea, 3.000 millones de TOX a 0.18, estamos hablando de 560 millones, o sea, que ni de casualidad nos metemos aquí, vale, esto está subiendo, fijaos, ¿por qué está subiendo? Porque nadie tiene ni puta idea de los tokens que hay, están ya presuponiendo que este proyecto vale 500, 560 millones de dólares, vale, entonces, si huele a 18 todavía nos podría gustar, pero no, vale, con lo cual nuestra opinión es no hay que tocar estas cosas ni con un palo, ¿por qué? Porque al final no, lo importante no son los que están en circulación sino los que están en el contrato vale, a este proyecto, ¿por qué? Pues que es así, o sea, 3.000 a 0.18, estamos hablando de 560 millones, o sea, que es que no le ha dado tiempo a hacer nada A ver, puede ser fantástico o maravilloso, pero a nosotros, lo ex ejecutivo de Binance, vale, perfecto, un millón de usuarios, perfecto, pero claro, tiene que estar todo el mercado Sí, el proyecto será fantástico, y seguramente sí, vale, partnersis con Binance, listados, lanzamiento en agosto del 23, vale, el hackathon, casos de uso, social feedback, perfecto, vale, pero joder, es que mucho Conferencia del lanzamiento global a principio de diciembre, o sea, ya sale con 560 millones, o con 500 Entonces ya es un ya es muy alto, ¿vale? Ya es un precio muy alto, ahora que se nos cae a ver, se nos cae a un céntimo vale, pues un céntimo son 30 millones o sí, pero vale, me lo puedo creer pero es que estamos en 18 entonces aquí yo voy a caer a 0.003 o sea, lo que pensamos es que esto, lo normal es que se acabe cayendo vale, aquí yo voy a caer a 0.00, sí, 0.01 vale, perfecto, 0.03 pero lo normal es que se caiga entonces, en este tipo de valores que están muy apetecibles y que el gráfico es fantástico pues nos damos cuenta al final de que lo normal es que se caiga entonces no los tocaríamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando empiezan a salir toques a mercado se va a caer porque si llega a 0.40 sí al doble pasaría de valer mil millones estaría en CoinMarketCap pues bastante arriba entonces estos valores que a priori parecen muy interesantes la tokenomics nos dice la tokenomics nos dice que lo normal es que se caiga así que ojito no entremos en esto porque lo normal es que acaben cayéndose aunque ahora tengo una pinta fantástica pero no son 100 millones son 3.000 difícil fijaos todo lo que hay aquí 800 2.500 están aquí todos están todos aquí ¿vale? hay más holders pero claro a partir de aquí prácticamente toda la tokenomics ya está en mergue o sea toda la tokenomics está en los 7 primeros prácticamente sería el 90% el 99% entonces mucho miedo no nos dejemos guiar que salen y parecen una cosa fantástica pero luego detrás ahí no hay 100 sino hay 3.000 y es mucho así que ni tocarlo un abrazo y hasta siempre